¡Venga, venga, venga! Ahí está, déjale, eso. Con mucha alegría y al ritmo el comandante se queda, las familias de la comunidad Orofino en el municipio de Ciuna realizaron junto a las autoridades municipales y regionales del Frente Sandinista la inauguración de un importante proyecto de energía eléctrica. Gracias a Dios por estas bendiciones, gracias a nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniela, compañía Rosario, al Frente Sandinista que hoy ha llegado la alegría a esta comunidad del Guayado-Coperda con la energía eléctrica. Esas son las restricciones de derechos, esas son las alegrías que nos manda nuestro buen gobierno, que preside el comandante Daniela, compañía Rosario el cual nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con la población. Esta población ha sido muy bendecida, tienen su carretera, tienen agua potable y tienen también ahora energía eléctrica. ¡Qué bendición! Cabe señalar que son 164 hogares los que ya cuentan con el servicio de energía eléctrica que vendrá a mejorar la calidad de vida de más de 800 habitantes. Ahora pues yo me siento muy alegre, muy emocionada porque tenemos un buen gobierno que mira por los pobres. Yo le agradezco mucho al comandante Daniela Ortega y a Rosario Murillo porque han hecho posible y han hecho realidad en nuestros sueños. Solamente con ese buen gobierno, con ese buen presidente que tenemos se hacen realidad en los sueños porque él no promete sino que él cumple. Estoy contento, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos un poco alejados de la vía central pues hemos sido una comunidad bendecida por el gobierno, ha visto con gran especialidad a esta comunidad y no solamente nosotros, nos alegramos también porque muchos están recibiendo beneficios. Ahora tenemos acceso a la carretera, que podemos salir con facilidad. Recuerdo que hace unos 15 años, a fin de año, las betas quedaban pegadas en el camino porque había unas pasadas difíciles. Y también lo que es la energía, pues algunos tenemos paneles solares, otros no los pueden adquirir y ahora todos, pobres y con facilidades también todos somos beneficiados con la luz. Pero le doy gracias primeramente a Dios y a nuestro gobierno que hemos logrado lo que necesitábamos aquí porque yo recuerdo cuando entré a esta comunidad, no eran caminos amplios, lo verdad era, había que pasar bajito. Entonces ahora me alegro de ver, ¿verdad? Esta comunidad con energía, con carreteras. Este proyecto es gracias a la buena voluntad del gobierno sandinista que día a día está restituyendo los derechos de las familias nicaragüenses. Felices, contentos, un proyecto más traído por el buen gobierno del comandante Daniel a la compañera Rosario. Hoy le correspondió celebrar esta gran victoria, esta gran bendición a las comunidades de Guayaboco, Perna, de Orofino. 164 hogares hoy ya cuentan con el servicio de energía eléctrica, beneficiando a más de 800 pobladores y una inversión espectacular millonaria de 23 millones de Córdoba. Esto es una realidad gracias a este gobierno sandinista, cristiano, socialista y solidario, a este gobierno que trabaja todos los días por restituir derechos de los más pobres por restituir los derechos de los campesinos. Erick Sánchez, Multinoticia.